Música Mi nombre es Clara Agudelo Suaga Pinto más o menos hace 10 o 12 años Yo tengo 54 años A los 32 años me empecé Parkinson Me dio muy duro, me dio 3 vueltas Y empecé a pintar como necesidad espiritual Para entender por qué me había dado eso Y como necesidad de Dios Necesidad de que aferrarme Porque me fue muy mal en el principio de la enfermedad Yo no tenía ni idea de pintar Nunca me cogí un pincel, un lienzo Yo soy arquitecta por profesión Pero solamente los planos más o menos boniticos Me quedan más o menos piscos Pero no era la belleza Y empecé a pintar porque quería una pintura de Jesús Para mí como yo me lo había enseñado Yo no sé si fue una prisión, un sueño o qué fue Pero yo vio a Jesús Lo vio muy hermoso, muy, muy hermoso Y me abrazó y me recosté sobre su pecho Y me acarició la cabeza y me dijo Descansa, hija, descansa Y yo le percibí de su pelo el vento Y los ojos amarillos hermosos como color ámbar Brillantes, divinos Y entonces yo dije, yo quiero una imagen así para... Yo quiero una imagen de esas para mí Te vengo a la vena de la pintura pero no se había destapado Y mi hermano me dijo, no, yo le pedí el favor que me pintara el Padre de Jesús Así ya saben, con tal y tal exigencias fue despedido Y yo me dijo, no, píntale usted mismo Píntale usted como usted lo vio Píntale usted Y me entregó el pincel Y lo pinté y me quedó todo bonito Yo le llego a la gente al alma de corazón con la pintura Porque es cada cuadro pensando en esa persona Y pensando en vincularlo con Dios Con Jesús Yo le digo, diciendo Jesús Que sea lo que esa persona, lo que necesita Que encuentre en este cuadro Descanso, paz, amor, tranquilidad, fe, todo Entonces los pinto lo más hermoso que puedo con eso Que le quiero decir a todas las mujeres En el Día de la Mujer Un mensaje que me llega del corazón No hay obstáculo que haya No hay nada en la vida que le detenga a uno en el camino Si uno quiere llegar a Dios Y por la enfermedad que sea La dificultad que sea Desde que haya amor en la familia Amor con el esposo, con los hijos Con la familia unida Y con Dios Todo se puede solucionar Yo creo que no va a haber un milagro en mí Que me alivie Pero ya estoy aliviada de espíritu Mi espíritu está tranquilo Mi corazón está tranquilo Entonces yo le digo a las personas Que no se entreguen A decir que no soy capaz de hacer tal cosa Pues yo no soy capaz de hacer muchas cosas Pero otras sí Entonces descuede lo que sí puede hacer Con lo que le queda De lo que le deja la enfermedad Si se está pasando por enfermedad Si se está pasando por divorcio Rescate lo bueno es lo que tiene Y sigue adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!